Yo tengo la cuñadrita, yo tengo la cuñadrita Ella siempre va a mi casa, yo siempre va a mi casa A ver, a su hermanita, sigue, 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 sigue Yo la cuñadrita, yo la cuñadrita Yo tengo la cuñadrita Ella no va a estar, ella no va a estar Yo tengo la cuñadrita, yo tengo la cuñadrita Ella mueve la carita, ella sube la presión Yo la cuñadrita, yo la cuñadrita ¡Eh! ¡A tuya, a tuya, a tuya! ¡Al ritmo de la pasión! ¡Qué es eso! ¡Venga a tu herida, yo sigo a tu herida! ¡Que te pasas de chorita! ¡Ella siempre va a mi casa! ¡Que siempre va a mi casa! ¡A ver a su hermanita! Yo a tu auto me llamo Yo a tu auto me llamo ¡Al ritmo de la miradita! ¡Te deja lo que decía! ¡Pi no le decía! Con una sorrisita Cuando vas a por mi lado, mueve y en la cañerita Cuando te sube la presión, mi cuchara es muy bonita ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh!